¿Qué significó para vos ser elegida como la reina distrital, la reina departamental? Para mí significó mucha alegría, también entusiasmo por representar al departamento que siempre quise ser desde chiquitita, así que bueno, para mí es un honor hacerlo. Estudio la carrera de panadería y gastronomía profesional. ¿En qué momento de tu vida básicamente te diste cuenta que querías hacer esa carrera y cuál es tu plato favorito? Cuando estaba muy mal, en un momento de mi vida, lo usé a modo de terapia y bueno, decidí estudiarlo y es hoy lo que me apasiona. Y bueno, mi plato favorito son las empanadas de morcíes. ¿Cuántos años tenías cuando descubriste esa pasión? Tenía 21 años. Mis expectativas son poder ayudar a la gente, a los que más lo necesitan, respecto a la salud mental a jóvenes y adolescentes. Y bueno, también ayudar al turismo con mis conocimientos gastronómicos. Ese sería tu proyecto también. También sería mi proyecto, sí. Música 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 Música